Música Veo el mundo, todo está nuevo Solo por ti encenderé el cielo No temas más porque es hora de brillar Solo el tiempo lo dirá para aprender a volar Ven a esta noche musical Algo en el aire podrás notar Notar La vida es corta, debo seguir Este es mi momento de partir Pepe tú antes de mi ruta seguir Debo saber Y decir ¿Cuándo se volverá a ver? ¿Cuándo se volverá a ver? ¿Cuándo se volverá a ver? Debo saber ¿Cuándo se volverá a ver? 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 Si solo estás te daré mi mano La vida te lleva a tu destino O sea para las montañas que puedes crear Solo el tiempo lo dirá, para aprender a volar Ven a esta noche musical Algo en el aire podré notar La vida es corta, debo seguir Este es mi momento de partir Vete tú antes de mi ruta seguir Debo saber, y decir Cuando se volverá a ver Cuando se volverá a ver Cuando se volverá a ver Debo saber Cuando se volverá a ver No temas más, porque es hora de brillar Solo el tiempo lo dirá, para aprender a volar Ven a esta noche musical Algo en el aire notarás Solo me debes de contestar Cuando se volverá a ver Uh oh 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 Cuando se volverá a ver Uh oh 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 Cuando se volverá a ver Uh oh 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 Cuando se volverá a ver Uh oh 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 La vida es corta, debo seguir Este es mi momento de partir P-p-p-p-p-p-i Antes de mi ruta decir Dime cuándo Cuándo te volveré a ver Cuándo te volveré a ver Dime cuándo Cuándo te volveré a ver